Yo creo que una vez más en cuanto a lo que habíamos dicho nuestro país vecino tenemos la razón antes pedíamos a la mayor brevedad posible el cierre de todos los consulados gracias papá Dios gracias Dios el presidente escuchó porque lo que estaba pasando lo que estaba pasando ya era que no se soportaba en República Dominicana el presidente escuchó y yo quiero acompañar esto de otra forma miren señores yo no me gusta hablar ni de persona ni caer arriba a nadie yo creo que el canciller más malo que ha pasado por República Dominicana lo tenemos nosotros oye el peor canciller de República Dominicana lo tenemos nosotros toda la culpa toda la vagabondería que se han suscitado con este tema la tiene el canciller no hay otro no hay otro el abuso de coger el río y de viarlo eso no tiene perdón de Dios yo lo que quiero decir es que porque aguantarle tanta cosa a los atleanos a los ilegales porque a veces confunden lo que están legales yo debo retratarme porque yo digo los atleanos pero los ilegales aguantarle tantas cosas como viene el caso nuestro quisimos cooperar con migración cuántos millones perdimos nosotros sin embargo migración le permite que otra empresa de transporte carros motores y peta trafica con los atleanos y no le pasa nada pero eso mismo atleanos que saco saco de arma de fuego que van a parar a moca que van a parar a Santiago que van a parar a Cotui que van a parar a Igual y van a parar a Santo Domingo y aquí obtener una pistola traída y aquí cuesta menos cuesta menos que cualquier cosa por eso aquí en este país por donde quiera andan armados y bien armados y son más armas ilegales que legales porque la trafican y la venden con toda facilidad una pistola que ama ocho y diez mil pesos ocho y diez mil pesos de calidad pero no la encuentran aquí no la encuentran entonces yo quiero decir al presidente que cumplió con un deber y que apriete que tiene el apoyo del pueblo dominicano el presidente hizo lo correcto hizo lo correcto y que apriete porque el pueblo dominicano está a la acecha de todas esas cosas que suceden y eso y eso y a los que entran aquí a delincuentes a ser delincuentes a matar gente a participar en asfalto a ligarse con dominicanos hay que apretarlo hay que apretarlo porque este país necesita seguridad este país no se puede dejar que siga cogiendo el rumbo que hasta ahora está tomando gracias señor presidente por la medida tomada por usted y siga tomando medidas en defensa de nuestro país muchísimas gracias gracias